Aterrándole Se le cayó el gorro Estúpido Otra vez Aterrándole Aterrándole A las armas Cómo estamos A los recursos Ok Bien Perfecto Creo que toca una pelea Acá arriba Una pelea muy interesante Y divertida No estoy seguro Si ya toca Todavía falta un poco Pero bueno Ya saben a qué me refiero Algunos Algunos no Pero Vamos pues a continuar La fortaleza de Krauser Pues sí Sí sigue La batalla contra Krauser Esta batalla Tiene truco Entonces Si llego a fallar El truco Puedes hacer una pausa Para volver a la pelea Pero bueno Vamos a esperar Que no suceda eso Y vamos pues a darle Fortaleza no tiene Gran cosa La verdad Pero bueno No recuerdo bien Qué arma me conviene Usar aquí Pero como estoy De munición de escopeta Principalmente Nomás Tengo bien poquita Munición de todo A ver cómo me va Vamos a usar la TMP Cuando ya me quede No sé 60 70 Balas Cambio a la escopeta Y así Conforme vaya Consiguiendo munición Cambiamos de armas Y venga Vámonos Aquí se prepara La arma La tengo lista Es que Así You two Are all over Now Is that it? ¿Dónde está Ashley? ¿Dónde está Ashley? ¿Dónde está Sabes? ¿Dónde está La puerta Pero solo Tiene tres insignias Para abrirla ¿Dónde está Crácer? Hay una En el norte Y la otra En el norte Y déjame Espero que no me dé, espero que no me dé. No me da, no me da. El añón ya no lo puedo apuntar. Huele en la cara, perro. ¿Qué estás haciendo, mugroso? ¿Qué estás haciendo, mugroso? Ya te vi, ya te vi, qué tal es menso. No sé si dispararle o no, no sé qué me convenga hacer aquí. A la puntería, eh. Qué necesidad de corporal. Más explosiva. Es que no recuerdo aquí. Si me tengo que alargar o... Vámonos, porque si no voy a despertar munición a lo menos. ¿Qué viene? Me acuerdo que con este perro, cuchillo es una buena idea. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué traes, perro? ¿Qué traes? Eso es lo que estoy hablando. ¡Vámonos! 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 Este perro como tiene munición infinita bien me a gusto, ¿no? ¿Qué estás haciendo, perro? Ok, sí, es que sí me acuerdo de eso. Me acuerdo que te está molestando todo el tiempo aquí. Pero no sé si las balas que le estoy disparando le bajan vida o no. Uy, sí me bajó, pero bueno, todavía no me va a curar. Entonces, no sé si convenga pelear con él en esta zona. O sea, lo ideal es puro cuchillo y esconderme de sus balas. Perfecto. A lo mejor si le empiezo a disparar con la magnum capaz que lo mato desde antes de llegar a la pelea final. Aquí salía también, pero... A ver... ¿Sale? Yo creo que aquí salía. Ok, 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 ok. Por aquí es por donde hay que irme, ¿no? Vamos a lutear. Aquí mero. Se abre, faltan piezas. Sí, sí, ya sabemos que faltan tres insignias. Vamos a lutear. ¡Vamos, León! ¡Poder monga! Si no está una pistola, porque no es difícil apuntarle al maldito Aterrándole ¡Se le cayó el gorro! ¡Estúpido! ¡Otra vez! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Les explotaron en la cara! ¡Los granadas! ¡Ale perro! ¡Qué risa! ¡Perdí el gorro y todo! ¡Pudre imbécil! A ver, aquí no me acuerdo, porque había varios caminos ¡Cuidado! ¡Oh Dios! Y voy volteando. Eso no lo recuerdo para nada. Ay, por Dios. Le pegué, le pegué a una caja. Le pegué a una caja todo. No me acordaba para nada de esta parte, eh. De la ñonga. Me agarró por las espaldas. Y yo por voltear. Perdí la escena. Porque la animación, la cinemática. Se pone justo frente a ti. Entonces, se me puso. Y yo por voltear a ver al maldito cárcel. Pues no lo vi. Entonces volteo y veo la cinemática ahí. Tenía que agitar las manos por poco. Y me apaña, eh. Es una estupidez que la cinemática no te siga. Si volteo debería seguirme la cinemática estúpida. A nada estuvo de apañarme el perro. No me acordaba de eso. Nada más porque corrí mientras me quería pegar y todo. Ah, aquí no se puede todavía. ¡Ay, Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Perro! ¡No! ¡Lo hice bien! ¡Lo hice bien! ¡Maldita señor! ¡No! ¡Oh! Bastardo. Creo que me va a dar más dispararle. Luego, luego, toda la escotería, ¿no? Uy, explosiva. Pensé que era de flash. ¡Ande, perro! ¡Ande! Ahora sí me salió. Otras granaditas, cobardes, chavo. ¡Otra vez! ¿Por qué no lo hacen? ¡Me estoy haciendo así de tapetón, estúpido! ¡No! ¡Bien, amigo! ¡Ah, bastardo! ¡No digo, control de mierda! ¡Me estoy haciendo así con las dos manos! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! ¡Qué coraje! ¡No funciona esta basura! ¡Ah! ¡Es que no lo hago bien! ¡Ah, ok! Aquí viene una pelea también con él. Vamos a cambiar la escopeta. A ver, sí. Tengo munición más o menos. ¡Oh! ¡Aquí pate basura, maloliente! Listo. No voy a curar al diablo. ¡La nozuna de las reliquias! ¡Sí! Si te veo, le va, perro. ¡Andale, perro perral! ¡Andale, perro perral! ¡Ah, rápido! ¡Maldito! ¡No, esta es lo que se cree! ¡Oh, un venterio lleno! ¿En serio? ¡No, es lo que no se acomodan bien las estúpidas cosas! ¡A latas! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sabe por aquí? ¡Jajaja! ¿Qué pasa si no le respondo ahí? Ya le respondí, pero... ¡Oja! Montería de dioses, ¿eh? De repente me sale. ¡Ájale! Se cerró. A ver. Tengo otra amarilla. Podría comprobar. Una vez. No, ya está al máximo. Ya no se ve que suba. Aunque ese como que pareciera que hay un bordecito ahí al lado de la vida por subir. Pero creo que ya está al máximo. Voy a gastarme las amarillas con Ashley para subirlo toda la vida. Y venga, vámonos que nos vamos. Ok, ya sigue la pelea contra Krauser. Vamos a irnos así. Preparados. Ok, no sé. Algo acaba de pasar. Espero que no se haya visto muy feo. Si no, le doy... Si no, hago un saltito. Si vieron un pequeño saltito es que... Es que brinqué una escena que pasó aquí con el Oculus, tonto. Ok. Vamos a lootear primero antes de ir por eso. Hala de Magnum. A ver. El truco contra Krauser. Muchos ya lo sabrán. Muchos no. Los voy a spoilear. Todos los van a ver ahorita. Es el cuchillo. Como habrá notado el cuchillo, es espectacular contra Krauser. Hay que saber usarlo bien. Es difícil, pero se puede usar muy bien. Pero mantengo esto aquí. Y esto aquí, por si acaso. Entonces, venga. Vamos a intentarlo. Creo que se le puede ganar casi, casi que a puro cuchillo sin dispararle de una vez, creo. La verdad es que no recuerdo bien, pero creo que sí. Venga. Dos de abajo. Otro más para ir, Krauser. Especialmente porque ya no dispara el perro. ¡Mirtene el poder! ¡Lo perdiste completamente, Krauser! ¡Prepárate para tu muerte, Leon! ¡Prepárate para tu muerte, Leon! Es el último para ganarle al perro. ¡Ay, hijo! Le di con el cuchillo y... Y no contó ahí. No sé si hice algo mal. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay, me estoy sintiendo para atrás! ¡Y no me lo cuenta! ¡Ay, ya me bajo un montón! ¡Venga, venga! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Toma, venga! ¡Venga, venga! ¡Fuerte, fúerte! No sé si no vale! A ver, esperen como estoy de vida Ah, ok, no me bajo tanto Hijo Esa trabajo, es que no siempre le afecta el cuchillo Tengo que ver en la cabeza, yo sé, pero Es que no le cuenta el cuchillazo en la cabeza Por Dios Estoy dando en la cabeza y no me lo cuenta No me cuenta el cuchillazo, no puedo Hacer mi cuchillo porque Y a todo lo lujo, ¿qué me puede pasar? ¡Maldita señal! A ver, ¿cómo estoy de vida? Sí, sin bajarme demasiado, pero a ver una verde aunque sea ¡Ah, perro! A ver, mira la mierda Aunque sea una balita de magnum te voy a dar ¡Pero de perra! Que no siempre le afecta Ya vieron como no siempre le afecta Aunque sea una bala de magnum Y que no le está afectando Es una grosería Me estoy quedando sin tiempo aparte Ahí está Sí le dolió, sí le dolió No sé cuánta munición de magnum me gasté Pero a la última Pensé que era el tesoro Pero era la última Reliquia para abrir la puerta No me gasté mucha munición de la magnum La verdad, pero Me quedó un buen Me bajó más vida de la que quería Y más munición de la que esperaba Pero es que ya vieron que el cuchillo no funcionaba bien Que yo recuerdo en consuelo el cuchillo no falla nunca O sea, siempre que se te acerca Le das un cuchillazo ¡Ah, se aturde! Ya te puedo hacer para atrás O intentar darle Creo que no es buena idea intentar darle Estás para atrás Te esperas a que vuelva Y otra vez cuchillo Y siempre lo aturdes En cambio aquí le daba con el cuchillo Y no lo aturdía Me pegaba Un maldito No sé si se podrá tal cual ganarle a puro cuchillo Igual lo intentaré alguna vez Pero Uy, 20 segundos No sé si me voy a alcanzar el tiempo ¡Ah, no sé si me voy a alcanzar! ¡No manches! O sea Apenas me me alcanzó el tiempo Y hubiera así Y hubiera así No me lo voy a guardar aún A ver A ver, a ver rápidamente Vamos porquería Tengo el reloj Y todavía ya Estamos Con algo de tiempo No lo voy a guardar aún Y aparte creo que lo que sigue ¡Hijo de Dios! Esta parte que sigue también Está bien difícil No lo voy a guardar A lo mejor y cuando termine ¿Pregreso a guardarlo? No sé Más que difícil Es tardada A ver, me mató a Krauser ¿Cómo puedo agradecerle? ¿De qué estás hablando? Creí que era de los tuyos ¿De qué estás hablando? De verdad creía que iba a confiar A una estadounidense Parece que no estaba pensando En como quitarme la de encima Pero de eso Estoy ya no tengo que preocuparme Por eso Estoy utilizando desde el principio Tengo que reconocerlo Con la muerte de Krauser Si esto completa Me saldría como guarda espada Si me tengo que tener que Detinar su generosa oferta Tengo padres Como disfruto Poder hablar tanto No les pueda Ya, ya, ya Cállense Ay, ya, ya A ver Es que ahí arriba Verifica la presión De esa válvula Mínense con lanzamisiles No había nadie Y de repente Llegan todos ahí ¿Viste algo? No hay problema Ah, pero llega la polla Es cierto Ah, ya no me acordaba Del helicóptero Que llega Hace el paro Un poquito Con lanzamisiles El nuevo helicóptero ¿Pero que sea un misilazo? No lo veía, ¿no? El helicóptero Toma Tomala Tomala Que llegó a ese mal paro Ahora, eso es lo que llamo Backup El nombre es Mike Si estás buscando Fuerza de energía Vete a el lugar correcto Bien, Mike Michael Michael Corleone Venga, venga, venga No, se le apoya a Michael Oh, lo voló aquí Aquí para la torre esa, ¿no? No sé dónde estaba Está el Mike ¿Viste la paña? Ahí está Ahí se les apaña Tomala Antes ¿Viste cómo se mueve? Está chido El helicóptero Esto, ¿de magnum? No quiero el paso Que desgraciado Me vas, perro Que me vas Ando viendo a ver si hay alguien Que aviente cosas Exactamente Toma, ya les dio el My brother Esa chico de la ñungo Ya cayó Ya cayó Oye, con el lanzamisiles ¿Qué es, eh? Ah No le vi Uy, hay un montón Son un resto de bastardos Aquí, ¿no? A ver La verdad es que esto no va a llegar a donde debe Creo Porque va la seguidora Ahí está Maturo, Maturo Me dijo Que me pusiera cubierto ¡Tú que me pusiera cubierto, ¿no? ¡Toma! ¡Gracias, hermano! ¡Oh! ¡Kamu cutús! ¡Ajá arriba! ¡Paran de llegar! ¡Mendigos! ¡No vale! ¡Yo voy a despejar! ¡Uno, colón! ¡Colón, consuelas! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vinitario lleno! ¡Oh! ¡Me lleva la fregada! ¡Con vinitario lleno! ¡Tiene un montón de verdes! A ver, pues... A ver, ya voy a combinar de a dos porque... Una ya no... Ya no me cubre chido y de hecho me voy a tragar una, yo creo... A ver... ¡Venga! ¡Me está absorbando! ¡Ven la bienvenida, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Hola! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! ¿Le va a salir? ¡Ah, no! ¡Sí que le iba a salir! ¡Esto de aquí ves caminas y no sé la verdad por dónde iré, pero bueno! ¿En serio? ¡No, aguanta ese candado! ¡Dios! ¡Donde donde arriba! ¡Se le cae! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, my brother! ¡Wey! ¡Jejeje! Si no me dices para dónde me doy cuenta ¡Suscríbete! 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 Listo, creo que ahora sí ya podemos alargar más para allá. El buen Mike, el buen Mike se la sabe. Ah, tengo que ir para... Ah, ok, ah, ok. Y... ¡Ah! Cuidado es que lo mata el Mike, ¿no? Vamos a aflojárselo si acaso un poquito con este. Es que no más, son un montón de bastardos. La verdad es que llegan y llegan. Si llegan todos de golpe, sin problema, me los apaño. ¿Qué pasa? ¡Aguanta! Esa me va a salir. Por eso se quedó ahí todo trabado, ¿no? ¿Se durmió aquel de ahí arriba? No lo veo. Está ahí, espera acá. ¿Verdad? 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 No, todavía tenemos esta ya para... Ashley... Ashley Sr. Todavía falta eh... Para para la primera parte este... Falta la segunda parte que es acá... Encontré entre... Chitohal Un de balcantín... Un de balcantín... Oh! Ay, ay, ay! ¿Me vieron a mí? No. Un pelicóptero paró... Ay! Ese fue el otro, no? No. AĄ. 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 Tengo la dinamita Tengo la dinamita en las nalgas Ah, es que fue, está ese perro ahí A ver Este no es Uff 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 Le voy a dar el perro creo ¿Dónde me? Me quedo de otra Ok, disparo Disparamos No le vi Es que esta mierda abajo un montón A ver si intentamos con este Ahorita me subo si no Y desde arriba creo que se puede Pero Creo que no es suficiente A ver ahorita como lo hacemos Ay perro bueno Qué maldito se van a ver No tengo que recorrer a mí Y Y Y Y No, 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 no. Y hay uno, ¿no? ¿Pero ya está muerto? Allá Que no está muerto es el de allá enfrente Esto no le puedo dar Ahí donde está Tendría que correr y matarlo porque no me va a quedar de otra Cuando dispara le corre y me lo echo Dispara, perro, dispara Ahora le echamos a correr Correr, 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 correr ¡Están deshaciendo, perro, perro! ¡Ay! Abajo hay uno, no lo vi ¡Aquí está con el de abajo! Me esconde aquí ¡Ay, el perro! Me va a seguir disparando ¡Ay! ¡A morir de milagro! ¿Cuándo me vean? ¡Bajaron! ¡Maldito bastardo! Si quieres dispara cuando estoy ahí, imbécil ¡Ay, el idiota! ¡A morir de milagro! ¡A morir de milagro! ¡Uf! A ver No sé quién está fregando Ah, no puedo bajar por ahí. ¡Uy, perro! ¡Uy, estúpido! ¡Uy, que hay un tambor! ¡Un tamborín! ¡Uy, que hay un tamborín! ¡Uy, que hay un tamborín! ¡Ese sí me lo perro! ¡Uy! ¡Vamos a volar el dinamute! ¿No fueron todos a partir? Voy a poder agarrar esto de aquí. Creo que ya. ¿Dónde bajó? ¿Está bien, en serio? ¡Uf! Es la otra seguida. Uy, hay que seguir hasta acá atrás. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Adiós! A ver, antes de seguir déjame echar un vistazo al mapa. A ver si lo puedo salvar cuando salga de aquí. ¡Adiós! Ya falta otra zona antes de poder salvarlo. Ya nos fue el tiempo. Voy a regresarme a salvarlo aquí. Ya es mucho tiempo, ¿no? Sí, ya. Ya. Vamos a ver que regresamos a salvarlo hasta acá. Pero bueno, despido del episodio aquí. En esta puerta. Y aquí mismo voy a empezar el siguiente. Esta zona es muy tardada y tediosa. Pero ya, superada. Espero que al salvarlo y al ingresar al juego de nuevo no me ganascan más en cadres aquí. ¡Ay! De hecho, no puedo salir, ¿o sí? Tengo que seguir miércoles. La pelada de crecer. Sí, no puedo regresar a salvarlo. No, sí, vámonos de volada. Otra vez se va a extender un poco el episodio. No recuerdo si la parte que sigue es rápida o no. No hay problema. Creo que no. De hecho, creo que es rápido. Ya sé lo que... Ya me acordé. Sí, ya me acordé lo que va a pasar aquí. Sí, es rápido. Esta parte, según yo, es rápido. Vámonos. A ver, hay un tesoro. Acá no hay. Ahí arriba. Voy a agarrarlo. El buen Mike. El buen Mike. El buen Mike. When we get out of here drinks are on me. ¡Sí! ¡Ey! ¡Sé un buen botón! ¡Ya me falta Sadler y ya! ¡Sadler, maldito! No es para tanto. No me digan que nunca habías aplastado una música molesta. En el fondo esto es lo mismo. ¿Pero qué dices? La vida de un insecto no se compara con nadie de Omar. Cuando tengas tu poder, no entenderás. Es una razón por eliminarte este parásito de mi cuerpo. ¡Maldito Sadler! Me apañó Mike. Un buen Mike. ¿No me dejaron de loot? Hay más loot por aquí. Mi amigo Mike. ¡Ay, van a pagar por esto! ¡Mike! ¡Háblame! No sé si este ya sea el penúltimo episodio. Es que ya la pelea es bien rápida. Creo que ya me falta bien un poquito ya para la pelea final. Creo, no sé. A ver. El pasadizo antiguo. Ok. Ah, que me acuerdo de esta partecita. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ey! ¡Maldito! ¡Sí señor! ¿No puedo abrir aquí? ¡No! Así aquí Pierde el control de Leon, tonto Por el virus Por el bichajo Por el virus No, no, no Sorry, Aidan We have to get that parasite out of your body Sí, pero antes de eso tengo que salvar a Ashley. Bien, vamos a separarnos. Y ahora sí, el siguiente punto es salvado. Según ya está aquí luego luego, entonces no fue tan tardado. Como esperaba y vámonos a Penitenciaría. Está bien gacho. Uf, las trufas. Ya se oyó por ahí algo. Pero bueno, agarramos esto. Y lo vamos a salvar sin agarrar nada más. Y por ahí anda un bichajo del que nos vamos a encargar. Pero bueno. Pero bueno, vamos a terminar el episodio ahora sí. Venga, vamos a guardarlo ya. Estamos bien cerca del final. Creo que te faltaría si acaso dos episodios a los muchos. Si no es que uno nada más. Sale pues, me despido. Espero les esté gustando esta serie. Mis amigos, tanto como a mí. Estamos a punto de terminarla. Por supuesto que voy a seguirle jugando en la dificultad que le sigue. Para desbloquear las armas y todo eso. Pero eso ya lo haré en directo en Twitch. Ya no subiré serie ni nada. Ya veremos qué sigue después. Y bueno, ahora sí. Me despido. Cuídense todos. Ah, no olviden pasarse por Twitch. Que hago directos casi diario. Entre 10 y 11 de la noche. Hora de México. Los viernes hay un torneo donde se pueden ganar dinero. Este viernes hubo un torneo donde se ganaron 100 pesos. Ahí un que ganó el torneo. Pero bueno, eso ya es nada más por hablar. Ya saben, ahí está mi canal de Twitch. Y ahora sí. Me despido. Cuídense todos. Un saludo. Un abrazo y hasta la vista. Babys.